¿Qué es la vacuna de Venezuela? No vamos a traer ninguna vacuna que esté causando estragos en el mundo. No voy a nombrar a ninguna. Solamente van a venir las vacunas comprobadas científicamente en Venezuela que son seguras para nuestro pueblo. Bueno, Venezuela ha autorizado un conjunto de vacunas que son las que van a entrar al país. No va a entrar ninguna vacuna al país, ni debe ser enviada, que no haya sido autorizada por nuestros institutos científicos nacionales, por los institutos farmacológicos, por las autoridades sanitarias del país. No vamos a traer ninguna vacuna que esté causando estragos en el mundo. No voy a nombrar a ninguna. Solamente van a venir las vacunas comprobadas científicamente en Venezuela que son seguras para nuestro pueblo. ¿No? No. 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 No.